La protagonista de telenovelas es una de las actrices más bellas de la industria mexicana. Angelique Boyer está de vacaciones por el Caribe, y para nadie es un secreto que la protagonista de telenovelas ama la playa, tanto como su pareja el también actor Sebastián Rulli. Sin embargo hace unos minutos la protagonista de pintorescas historias de amor en México ha compartido una de sus estampas más calientes de las redes sociales, ya que aunque en ella aparece con un bikini, la prenda ha dejado verde más. Previo a esta imagen Boyer compartió una estampa en donde se puede apreciar toda su figura, la cual confirma que en la actualidad ella es una de las mujeres más hermosas y sexys del mundo de las telenovelas en el famoso país azteca. Recientemente Angelique Boyer protagonizó la historia, Amar a muerte, para Televisa y Univision. Punto. Previo a esta telenovela la actriz deleitó en historias como, Teresa, Tres veces Ana, Lo que la vida me robó y, Rebelde, entre otras. ¡Gracias!